La legendaria concha acústica del Parque Agua Azul reabrirá sus puertas este sábado 9 de julio, luego de más de una década de haber sido clausurada, con la presencia de la banda de rock mexicana El Tri. En rueda de prensa, la tarde de este viernes, que se realizó al pie de la escultura del vocalista de la agrupación Alex Lora, se dio a conocer que se espera la asistencia de más de 7000 personas. Al respecto, el cantante se dijo contento de regresar a Guadalajara y encabezar la reapertura de la sede. Es como un sueño hecho realidad regresar a rocanrolear a la concha, más después de haber pasado la pandemia, la cuareterna y todo lo que tuvimos que aguantar para poder rocanrolear otra vez. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, destacó que se tiene contemplada una inversión de casi 200 millones de pesos para la intervención del Parque Agua Azul. El objetivo es recuperar la seguridad y paz del municipio a través de la música, arte y cultura. El evento iniciará a las 13 horas con una exhibición de cervezas artesanales. Posteriormente, a las 16 horas, se llevará a cabo el concierto. Para salvaguardar la seguridad de los asistentes, se desplegará la presencia de más de 500 elementos de la policía. Además, se ampliará el servicio del macrobús y las líneas de transporte público hasta las 12 de la noche. Janet Vázquez, Meganoticias.